Y es por eso que van a acabar nuestros amores Y que Aquí para allá Los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y espero que el día que te enamore Te inventes una película de Jackie Chan Chan Suelta a ver No sé por qué tuviste que ser así Porque te olvidaste que yo te adoraba Lo que diré, difícil para mí Pero me cansé, aguanto más por los cuentos Que supuestamente mi hija te llevaba Y es por eso que van a acabar nuestros amores Y que ya me aburrí de tus errores Contigo vuelo y dime de aquí para allá Los recuerdos quedarán en nuestros corazones Y yo espero que el día que te enamore Te inventes una película de Jackie Chan Chan Yo no creo que ni borracho regrese contigo Tendrá que fallecerme sin consentirlo Si hoy espero que en el sueño Eso le pase a mi vida Y deseo que cuando te encuentres otro cariño Por ahora que no le hagas lo mismo con tus cuentos Con tus inventos y con sus mentiras Que por eso que van a acabar nuestros amores Y que ya me aburrí de tus errores Que contigo vuelo y dime de aquí para allá Los recuerdos quedarán en nuestros corazones Espero que el día que te enamore Porque es una película de allá Y todo el mundo se te enamoró ¡Eh! 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 ¡Saltone la plaga! ¡Fijalo que comparte! ¡Oyelo! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey! ¡Mita! El tiempo te dirá que en el barro Pruebo de que ser para saber que no debo Ser el mismo mondigote de tu cuento No viva más de la imaginación La forma de ser te va a enloquecer y ser el sueño Imagina que con otra me apiento Ya por eso quiero atrapar nuestros amores Que ya me aburrí de tus errores Que hoy contigo hueles y me de aquí para allá Los recuerdos que darán en nuestro corazón Espero que bien que te enamore Que es una película de aquí, cha-cha Y ahora sí, yo quiero ver a todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Con el pase, con el pase de la Arabia Y todo el mundo ¡Eh, eh, 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 Ahí ve Y ahora sí Y todo el mundo con la mano arriba, arriba Y nuevamente todo el mundo arriba Eh, 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 eh Ahí Y antes de que se acabe Vamos a cantarla duro, duro Pártame acá, Pedro, ven Pártame aquí, ven Duro, 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 duro Ven pa' acá, Pedro Oye El que se lo sepa que la cante duro con nosotros Ven pa' acá, ponte aquí conmigo Y es por eso Que contigo huela el chisme de aquí para allá Los recuerdos Y yo espero que el día que te enamores Es una película de yaqui, cha, cha Y ahora sí Vamos todo el mundo Con el pase del árabe A ver Y todo el mundo arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eso! Eso Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias